Sobre la inmigración en el país, siendo este un problema que acapara definitivamente titulares en nuestros medios a diario y que podría además agravarse por la gravísima crisis de la vecina nación. ¿Cuáles serían las tres principales medidas que implementarían a futuro para atender la situación de los extranjeros en condición de ilegalidad que trabajan y hacen vida en el país? Arranco en este momento con el candidato de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández. Bueno, yo creo que fundamentalmente se aplica la ley y la ley es muy clara. Toda persona que entre de manera indocumentada, en forma ilegal, al territorio de la República Dominicana existe el derecho legítimo, soberano de los poderes y las autoridades nacionales de poder deportar a esa persona simplemente porque no cumple con el voto de la ley. Resulta hoy indignante haber leído un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos pidiéndole al gobierno dominicano que no deporte a personas indocumentadas en el país, que acepte refugiados, que acepte personas en calidad de asilados. No tienen derecho a pedirnos eso, como tampoco lo tenía Amnesty International o como tampoco lo tiene ACNUR, que es una institución de las Naciones Unidas. La política migratoria es una expresión de la soberanía de un país y por lo tanto decide quién puede estar y quién no puede estar. Además, es una hipocresía. Cuando desde Haití se parten Yola hacia las costas de la Florida, desde allá los devuelven. Cuando van a Jamaica, desde allá los devuelven. Entonces, nos exigen a nosotros que tengamos que aceptarlos aquí de manera permanente. Pues no es así. Lo que creo es que toda deportación conlleva un protocolo de tipo legal y hay que hacerlo respetando la dignidad humana de esas personas. No hay que maltratar, no hay que malherir, hay que respetar la dignidad como lo establecen las normas internacionales, los convenios y tratados internacionales de respecto a los derechos humanos. Pero de que tenemos el derecho a deportar a todo el que se encuentra ilegalmente en la República Dominicana, lo tenemos. Y no es verdad que todo el que nace en territorio dominicano es dominicano. Aquí existe el yus sanguinis, no el yus solis. Aunque nos quieran imponer desde fuera, modificar la Constitución para que todo el que nace aquí sea dominicano y eso no lo podemos aceptar. Candidato Abinader. El país conoce la firmeza que hemos tenido en estos tres años ante la situación más grave jamás de Haití. Nunca antes la situación de Haití había estado como la situación que tiene actualmente. Y hemos actuado con firmeza ante cualquier organismo o gobierno internacional que ha querido que incumplamos nuestra ley de migración y nuestra Constitución. Eso ha sido firme. Pero ha ido más allá. Hoy las Fuerzas Armadas de la República Dominicana están preparadas, están bien equipadas. Hemos comprado equipos como nunca antes. Y ganan hoy 29 mil pesos un raso de las Fuerzas Armadas, un poco más los que están en la frontera, versus poco más de 10 mil pesos que ganaban en el 2012 y mucho más de 5 mil 200 pesos que ganaban en el 2020 y 5 mil 200 pesos que apenas ganaban en el 2012. Aquí tenemos también la verja perimetral que hemos hecho, que si ustedes investigan allá en la frontera ha disminuido radicalmente el robo de ganados, el robo de vehículos y seguiremos construyendo en el próximo periodo ya la verja total más inteligente en las áreas montañosas y que ya tenemos propuestas para eso. Ese es un compromiso. Seguiremos deportando a todo el que esté ilegal de cualquier país, porque una sociedad que no lo haga, un país que no lo haga, sería un caos y una anarquía. Candidato del Martínez. Lo de decir que aplicamos la ley, que hagamos cumplir la ley, bueno, eso se oye hasta bonito. Pero sucede que la inestabilidad en Haití y la operación permanente de bandas criminales ponen en riesgo nuestra soberanía y nuestra dominicanidad. Se necesitan acciones contundentes, claras, dirigidas, como en el caso de la propuesta nuestra de gobierno con patria segura. Estamos de acuerdo con el muro fronterizo, claro que sí, pero el muro no solo debe ser de bloques y cemento. Nosotros lo aprobamos a iniciativa del diputado Vinicio Castillo cuando éramos presidente de la Cámara de Diputados. Pero el muro debe ir más allá, debe ser una barrera inteligente, debe ser un muro jurídico, un muro económico que pueda suplirle a las ciudades fronterizas apoyo, generación de empleos, apoyo a las zonas francas, que los dominicanos no salgan corriendo de allí porque ellos son la primera barrera de defensa de nuestra frontera. Tenemos además que usar la tecnología, datos inteligentes, suministrados por satélite en tiempo real, reforzamiento permanente de todos los puntos fronterizos, pero además tenemos que evitar y plantarnos en cuanto a la injerencia de organismos internacionales. Creemos en apoyar a Haití, pero apoyarlo en su territorio, porque aquí en República Dominicana no damos abasto con los servicios que necesitan los dominicanos para que también carguemos con más de 2 millones de ilegales haitianos que hay en nuestro territorio. Vamos entonces a otro tema, ya se ha abordado de alguna forma el tema de la seguridad ciudadana acá en el país. Perdón, Cabada, no ha habido réplica en este... No ha habido réplica. No la han solicitado. No la han solicitado. Bueno, pues permítanme abundar porque yo sí tengo el derecho. Adelante. En cuanto a salvaguardar nuestra frontera, para hacerlo tenemos que iniciar además quitando la mafia y venta de visas que hay actualmente y la trata y el tráfico de inmigrantes ilegales hacia territorio dominicano. Hasta que no acabemos la mafia y la corrupción, el problema va a seguir. Y ese problema es cada día más preocupante para los dominicanos que vemos como incluso en una estabilidad de una democracia fallida que hay en Haití hasta un río nos roban a los dominicanos. Tenemos que reforzar también lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas, el consulado, la embajada dominicana en Haití, que defiendan más los intereses de nuestra soberanía más que los particulares. Candidato Abinader. Nunca antes la frontera había tenido la tecnología que tiene ahora. ¿Que es suficiente? No, debemos de invertir mucho más. Pero en 20 años no se hizo nada, no se hizo nada de lo que se está prometiendo hoy y nosotros hemos tenido que en tres años hacer todo lo que no se había hecho en términos de nuestra seguridad, incluyendo la biometrización de todo el ciudadano que entra a la República Dominicana desde Haití para nuestra seguridad. Y han hablado aquí de las relaciones diplomáticas, de que teníamos que esa situación llevarla a los ámbitos diplomáticos. En un país donde casi no hay gobierno, ¿con quién íbamos a negociar? ¿Con Barbecue? ¿Con Vitelón? No hay gobierno. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde se podía hacer ninguna negociación diplomática? Nosotros tuvimos, como decimos, cerrar la frontera y que nuestras fuerzas armadas estuvieran listas. Candidato Fernández. Bueno, el candidato Abinader se queja de que nosotros no hicimos el muro, no hicimos nada previamente. Pero debo decirle que tampoco lo hizo Pedro Santana, ni Buenaventura Báez, ni Lili, ni Trujillo, ni Balaguer, ni nadie. Y no se había hecho porque en realidad, aunque Haití es una democracia fallida, hoy día un Estado colapsado no había llegado a los niveles de inestabilidad política crónica a que ha llegado después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Ya así, cuando se pierde el control del territorio y eso se convierte en una amenaza a la seguridad interior de la República Dominicana, hay que proceder a pasos adicionales. En este caso, una verja perimetral que puede tener las tecnologías a las que se ha hecho referencia puede ser una medida no garantizable totalmente. Lo vimos en Israel. El grupo jamás incursionó en Israel, que es el país más seguro, en términos de tener un muro de protección. De manera que ayuda, pero no es la solución definitiva. Y no se había hecho porque Haití nunca había llegado a los niveles de anarquía, de desorden y de criminalidad que prevalece hoy día. Gracias, candidato. Solo aclarar, solo aclarar que la verja perimetral se hizo y empezó, empezó en el gobierno de la gestión del PLD en la gestión pasada. Impresión digital a grande escala. Tus ideas, nuestra impresión. 809-737-2600. Especialidad de la gestión. ¡Gracias a la distancia! ¡Gracias a la distancia! ¡Gracias a la distancia! Gracias.